hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, amor. Andaré el camino que corrías a mi lado. Buscaré el silencio que olvidarás en mis manos. Guardaré la espera que cantaron mis poemas hasta que vuelvas, amor. Hasta que vuelvas, tengo el tiempo que nadie pise tu recuerdo. Hasta que vuelvas junto a mis ojos y dando sueños, esperaré. Gabriel Suárez y Daniela Castillo.